Buenas noches, señores. Me molesto con una copilla, por favor. Para beberme, Homero. Homero, ¿hay quién es Homero? Mi nombre es Cosme. ¡Homero! ¡Dios mío! ¡Este hombre es mi doble santo! ¡Oh, ese perro! ¡Mírenme con la peluda! ¡Pero, po, 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 po! ¡Pero, po, 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 po! ¡Pero, po, 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 po! La pequeña caja negra. El último fan de Springfield. ¡Ay, sígueme, hace una chita! ¡Ven que dejan de bebé! ¡Este! ¡Cóllese, hígado! ¡Ay, ay! ¡Mi niño!